Hola, en la tarea 3.3 de nuestro curso necesitas completar un Canva de gamificación en Geniali. Para ello pulsas en enlace, nos llevará a la página de Geniali y podemos ver el Canva que vamos a tener que completar. Desde aquí no podemos editarlo, entonces lo que tenemos que hacer es pulsar en este botón rosa que dice Crea y nos llevará a la página de inicio de Geniali. Si no estás logueado, lo que tienes que hacer es incluir tus datos y registrarte y si ya estás registrado, accedes por aquí abajo como es mi caso. Iniciamos sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña y nos va a aparecer nuestra página de Geniali con las plantillas que tenemos disponibles y nuestros trabajos aquí abajo. Ahora tenemos que pulsar en Poster y dándole el scroll un poquito más abajo, un poquito más abajo, llegamos aquí al Canva de gamificación. Una vez aquí, le decimos usar esta plantilla y una vez que se carga esta plantilla, ya podemos ir completando cada uno de los apartados que nos indican con nuestras aportaciones, guardarlo y compartirlo. Un saludo para todos.